Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Trabajando, sí Trabajando duramente Trabajando, sí Trabajando y va de luto Trabajando, sí Trabajando y no le pagan Trabajando, sí Va, negrito, chiquitito Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Duerme, ay, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Trabajando, sí Trabajando duramente Trabajando, sí Trabajando y no le pagan Trabajando, sí Trabajando y va de luto Trabajando, sí Trabajando, sí Trabajando, sí Alegrito, chiquitito Trabajando, sí 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 Reyra Reyra